hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal gracias por estar en otro vídeo más y bueno el día de hoy para no hacer el vídeo muy extenso voy a dejarles el tono de este labial en la parte inferior ahí van a encontrar los datos sí y bueno tengo también un saludo pendiente para esmeralda cano espero que estés muy bien ella me comentó en un vídeo que subí anteriormente que bueno que quería que yo le comentara que usaba aquí junto al lagrimal que es como un pequeño leve brillo que se alcanza a notar y también otra chica un día me dijo que sí estaba como llorando que porque se me veía como si fuera lágrimas entonces le dije que pues obviamente no que les iba a mostrar lo que yo usaba y son delineadores que encontramos en cualquier tienda de cosméticos hay de diferentes marcas esta es de la marca y que encontramos en el chivivo de guerrera etcétera y bueno viene así aquí está delineador líquido este es totalmente en glitter color plata sí es así también uso esta marca que se llama rominique es colore color extreme perdón es así color extreme y este también es plata pero tiene un fondo como que será pues como de base negra y también queda lindo pero bueno el que uso más es este y bueno ahorita traigo un poquito pero quiero mostrarles cómo lo uso que lo pongo cerca del lagrimal para que dé un poco de luz entonces es así es así simplemente poner o colocar un poco y pues ya ya me habían comentado que que parece que estaba llorando que se veía que tenía como agüita algo así entonces bueno no es el delineador y pues ahí está también el saludo esmeralda ya ves que me comentaste que cuál era o que usaba y bueno ahí está entonces bueno vámonos rápido con el vídeo lo cual quiero comentarles que estuve investigando sobre una fragancia que salió a finales del dos mil diecinueve es la fragancia libre así está en español de ipsa laurent estuve también y checando precios bueno es cara cuesta de mil cuatrocientos a mil ochocientos pesos depende mucho de donde la compremos entonces ahí yo la empecé como a tratar de buscar en fraiche porque dije posiblemente después la saquen cuando iba y compraba alguna tendencia siempre preguntaba y no había llegado no la tenían yo decía bueno posiblemente después y la consiga entonces bueno llegó el día ya tengo tiempo con ella digo no es así como que la compré muy recientemente pero bueno ya la llevo aquí este tubito este frasco es de 16 mililitros que bueno por la luz no creo que se vaya a ver no no se alcanza como que apreciar muy bien pero bueno aquí está es libre de ipsa laurent y quiero decirles que este olor es de esos olor citos que a todo mundo nos gusta nos parece como encantador la verdad es que cuando lo olí dije yo lo quiero no soy muy fan de comprar de fraiche de muchísimos mililitros así como de 60 a 100 o algo así solo que me agraden bastante porque bueno voy usándolos y voy como rotándolos para poder usarlos todos entonces hijo le dije este es un olor delicioso obviamente no conozco la original pero cuando vi las notas dije dios mío esa fragancia es para mí me siento como identificada porque tiene la banda entonces no sé es como un olor tan rico si es una delicia si de la familia olfativa oriental fougier fougier significa el hecho si en español que bueno está en francés pero significa el hecho y eso quiere decir que es como goscosita pero bueno para mí no es tanto como goscosa la voy a aplicar aquí un poco en mi mano y esperamos un poquito que seque bueno quiero comentarles que prácticamente en mi piel huele a mandarina jazmín y lavanda aunque tiene otras notas también tiene flor de azar de naranjo tiene maderas un poquito de vainilla pero es una fragancia deliciosa así para este tiempo que estamos ahorita si es primavera verano más como para verano pero es totalmente rica es un olorcito cítrico si pero huele más bien a mandarina pero como a cascarita no tanto como al jugo si un olor a cáscara de mandarina con jazmín y ese toque de lavanda muy fino si ya cuando seca ya y que pasa un poquito de tiempo posiblemente 20 minutos media hora queda un olor bastante delicioso se va suavizando y llega esa base de vainilla pero muy ligera si un olorcito a vainilla muy ligera un poco de madera pero en sí las notas destacadas en mi piel es eso es mandarina jazmín y lavanda no es una lavanda cremosa pero es fresco se siente rico fresquecito para cualquier ocasión temporada pero pues obviamente más para este pues esta temporada de primavera verano y es deliciosa es totalmente una fragancia para comprar a ciegas que bueno ya saben que yo lo que les recomiendo es obviamente basado en mis gustos personales pero es muy rica y después no sé estuve como haciendo un poco de de los perfumes que tengo en lista de deseos que son como 5 o 6 que quiero para este año 2020 y bueno sin lugar a dudas quiero este libre este perfume libre y tengo otros pero créanme que este es muy riquísimo mi esposo lo olió y me dijo sabes que huele muy rico fue a preguntar por el de caballero y no lo tenían y normalmente no hace eso porque él como que ya siempre usa tendencias que acostumbra no es como muy de cambiar este me imagino que por olerlo tan rico bueno pues se imaginó que el de caballero iba a oler un poco no sé parecido o de llamar la atención pero que rico en serio floral va floral blanco cítrico floral maderosito vainilloso lavanda huele mucho a lavanda pero una lavanda fina un olor fino me gusta mucho me gusta muchísimo y bueno pues es de ese tipo de olores que estoy disfrutando aunque bueno ya saben que estamos en en esa forma o en ese momento de estar un poco pues todavía encerraditos y todo eso pero es muy muy bueno y si yo les digo que lo compren a ciegas créanme que es muy para comprar a ciegas es como para cualquier ocasión de verdad se los digo y es muy rico aparte pues femenino no la considero una fragancia tan elegante es más como casual así les digo como para cualquier ocasión pero queda súper rica y es como para más de día y bueno pues me encantó entonces si ya la olieron o si ya la tienen ya sea la original ya sea esta de fraiche pues coméntenme que opinan es un olor muy pero muy bueno créanme lo que así es entonces bueno pues es todo por este video ya saben suscríbanse miren ya ya vieron que ya puse aquí mi plaquita la colgué porque no sabía dónde como ponerla dije bueno la voy a poner ahí un tiempo y ya la puse ahí se ve bien verdad entonces bueno muchísimas gracias ya saben como siempre oprima la campanita para que no se pierda ningún video nuevo aquí estamos aquí seguimos cuídense muchísimo y nos vemos después hasta pronto